I'm Mike Tyson, I'm Mike Tyson And a little help from Mr. Stoop Dog plus Amigos de Box 10, después de la interesante pelea entre Mike Tyson y Roy Jones Jr. la semana pasada Se comenta que vendieron muy bien en el pago por evento Las cifras van desde 1 millón hasta 1.2 millones de casas en el pago de la pelea del señor Mike Tyson Fue impresionante ver la nostalgia que nos trajo Ver al campeón Tyson quitándose golpes de Roy Jones Jr. Pocos golpes de Roy Jones porque realmente se cansó demasiado Un peleador que bueno, que no sé si trabajó bien en el gimnasio Pero si se veía más cansado a pesar de que tiene 51 años y Mike tiene 54 También él confesó que antes de subir a pelear con Roy Jones él consumió marihuana Esa marihuana dice que no le hace nada, que ya está acostumbrado Gasta 40 mil dólares al mes en ese vicio del señor Mike Tyson Muy bien señor Tyson, él comenta que medio la dormila Pero que no le quita el dolor de los golpes cuando sube a pelear Eso es lo que dice, y dice que no piensa dejarla La cocaína ya la dejó, dice que está libre de cocaína Está limpio desde hace más de 3 años Pero que la marihuana no piensa dejarla O por lo que se ve aquí, está diciendo que él le va a seguir consumiendo Dice solo tengo que fumar Es solo lo que hago, como soy y como voy a morir No hay explicación, no hay principio, no hay final Simplemente me adormece No adormece el dolor Para que quede claro, para que no piensen que sube totalmente drogado Y que no siente los golpes Y bueno, como se esperaba El reto ahora sí de Evander Holyfield hacia Mike Tyson Él comenta que hay mucha excusa de Mike Tyson Que por eso no se logró hacer la pelea Supuestamente debió de haber peleado contra él Y no contra Roy Jones Jr. Él comenta que las personas que están en la negociación con Tyson Tienen mucho problema por la excusa que pone el señor Mike Bueno, vamos a leer un poquito lo que dice el señor Evander Holyfield Que se defiende y dice que está dispuesto a pelear con Tyson Pero que ya se deje de tanta excusa Dice, no más excusas Tyson Esta es la pelea que debe de darse para el legado de ambos El sábado por la noche tú dijiste que estabas listo para pelear conmigo Así que firma el contrato y súbete al ring Tyson El mundo está esperando y ahora depende de ti Yo estoy listo Quizá Evander necesita hablar conmigo directamente Porque cada vez que mis socios comerciales hablan con sus socios comerciales La cosa no sale bien Argumentó Tyson O sea, también refiriéndose a lo mismo El problema es las personas que manejan a Evander Holyfield Dice, si ellos, los representantes de Holyfield Pueden ver lo que hicimos esta noche Y si estos tipos realmente se preocuparan por el bienestar de Evander Se habría dado esta pelea con Evander O tal vez podrían hacer otra Pero quien sea que esté con él Lo está manejando totalmente mal Bueno, pues están echando la bolita Mike Tyson comenta que es el personal de Evander Y Evander, pues las personas que manejan a Tyson Mi equipo trató de que la pelea se diera Y no recibimos más que excusas Dice, ahora puedo ver Porque quería una pelea de preparación Antes de pensar en pelear conmigo Roy Jones fue un buen oponente local para Mike Pero una pelea conmigo sería un evento global Y la única pelea que todos quieren ver Es una pelea entre nosotros No hay absolutamente ninguna razón Por la que esa pelea no deba ocurrir Argumentó Evander Holyfield Evidentemente Por los problemas que tuvieron Por las peleas que sostuvieron también Es muy llamativo Mucho más llamativo Evander Holyfield Que Roy Jones Jr Hubiera sido un mejor pago por evento Absolutamente Estoy totalmente de acuerdo con Evander Holyfield Pero también recordemos Que ese peleador Está pidiendo 25 millones de dólares Nada más en su paga De él Y dice Que las excusas del señor Mike Tyson Pues esa es una buena excusa Pues pedir ese dineral Es descabellado Pensar Que le van a pagar 25 millones de dólares Pues yo estoy seguro Que ahorita ni se recaudó eso En todo En todo el pago de Mike En el pago de Roy Jones Ni en el pago por evento Yo veo complicado Que se haya reunido 25 millones de dólares Lo quiere ganar ahorita Solo Evander Holyfield No me parece justo Yo sé que deben de pagarles muy bien Son buenos peleadores Otra vez Otra pelea de nostalgia Y lo que ustedes quieran Pero pedir esa cantidad Tan exagerada de dinero Pues te quiere decir Que no quieres O a ver si chicle y pega Y te dan algo Muy cercano a eso Pero él dice Que quiere 25 millones de dólares Lo veo complicado Veo complicado esto Pero ojalá Y se pueda llegar a dar Una pelea de exhibición Contra Evander Holyfield Sería una guerra Esa si la pagaríamos Pero inmediatamente Me parece una pelea Muy entretenida De Mike Tyson Contra Evander Holyfield De 58 años Más grande todavía Que Mike Tyson Que se le ha estado criticando Que está muy grande Este está más grande Entonces Sería impresionante ver Sería impresionante Pero la paga Que está pidiendo Evander Holyfield Me parece que no va No es creíble No se puede realizar Pero bueno Vamos a ver Ojalá Algún patrocinador Mucha gente Que se reúna Yo creo que si pueden Llegarles a pagar Lo que ellos pidan Pero Así está la situación Una muy buena pelea Del señor Mike Tyson Se vio muy bien En su pelea Lamentablemente Roy Jones Jr. Ensució un poco La misma Por la falta De condición física Estaba Tomando aire Hasta por los ojos El señor Este Roy Jones Jr. Pues algo mal trabajado Supongo El estilo de vida También tiene que ver No todos los cuerpos Son iguales Vean Este señor Mike Tyson Con todo su marihuanés Con todas sus adicciones Con todos los problemas Que se fue Cuando estaba activo Se vio muy bien Físicamente Aguantó los 8 rounds Estaba muy bien El señor Mike Tyson Se quitó Muchos golpes Cabeceaba al señor La cintura Los golpes de poder Los volados Lamentablemente Pues Roy Jones Este insució un poco Y bueno Así fue como Logró sobrevivir La pelea Lo importante era No recibir un mal golpe ¿No? Y que esta pelea Acabara por Por empate Como supuestamente Eran las reglas De la pelea De exhibición Entonces acerca Una gran batalla Mike Tyson Posiblemente Se enfrente Contra Evander Holyfield En una nueva pelea De exhibición Para 2021 No lo dudo Esperemos que puedan Llegar a un acuerdo Me vuelvo a comentarlo Es mucho dinero Lo que está peleando Este señor Evander Esperemos Que baje Un poco su pretensión De dinero Y pues también Le dé chance ¿No? Al señor Mike Tyson Se comenta que Mike Tyson En esta ocasión Ganó cerca de 10 millones De dólares Y Roy Jones Como 3 o 4 Entonces es ilógico Que a un solo peleador Le paguen 25 Pero bueno Así está Eso es lo que hay La información Respecto a las leyendas Del peso completo Mike Tyson Y Roy Jones Junior Evander Holyfield Ahora Lanza este nuevo reto Yo creo que ya Sabe perfectamente El pago por evento Que vendió Mike Tyson Pues ahorita Trae muchas ganas De pelear contra él Ahora si Dijo Que prefería Pelear contra Riddick Bowe Que era su amigo Y en vez de Mike Tyson Ahora parece que Esa opinión ya cambió Quiere a Mike Tyson Pues por el dinero También Hay que decirlo Claramente Ganó muy bien Mike Tyson El pago por evento Contra Roy Jones Junior A ver como les va En una posible pelea No